Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Se observa que existe una gran competencia entre los jugadores jóvenes notables de hoy. La dinámica del mundo del espectáculo hace que los jóvenes talentos compitan entre sí. Las actuaciones exitosas y las interacciones en las redes sociales en series de televisión populares intensifican esta rivalidad. Los jóvenes actores, cada uno de los cuales quiere resaltar su propio estilo y talento, hacen grandes esfuerzos para asumir papeles en proyectos, llegar a grandes audiencias y aprovechar oportunidades como colaboraciones de marca. Esta competencia también hace que los jugadores jóvenes mejoren constantemente y prueben diferentes formas de sobresalir en la industria. Las plataformas de medios y redes sociales están intensificando la competencia al seguir de cerca cada paso de los jugadores jóvenes. Sin embargo, esto también trae consigo la oportunidad para que los jóvenes talentos se expresen y adquieran más experiencia. En este periodo de intensa competencia, se enfatiza una vez más la importancia del talento, el trabajo duro y el estilo único. El ascenso de la famosa actriz Latur Koglu en su carrera se basa en su estilo único, talento actoral y apariencia impresionante. A pesar de su corta edad, sus logros como actriz y la apreciación de los medios la distinguen de otros actores. Latur Koglu atrajo la atención de los espectadores y críticos con sus exitosas actuaciones en sus papeles en series de televisión. Su actuación, que aporta profundidad emocional a los personajes y les da vida, lo hizo destacar en sus proyectos. El hecho de que puede actuar fácilmente en diferentes géneros, y aportar una energía única a cada personaje se considera un indicador de que es una actriz versátil. Al mismo tiempo, la belleza y la gracia de Latur Koglu fue uno de los factores que la llevaron a destacar. La actriz, quien también es influyente en el mundo de la moda y la belleza, se ha convertido en uno de los nombres preferidos por marcas y revistas de moda al elegir cuidadosamente su estilo y apariencia. Continúa inspirando a sus seguidores con sus estilos únicos mediante el uso activo de las plataformas de redes sociales. Además, se ve que Latur Koglu logró atraer la atención de los medios fuera de los proyectos. Los eventos en las noticias de la revista, el trabajo de caridad y los acontecimientos en su vida privada se encuentran entre los temas que hacen que su nombre se escuche con frecuencia. Todos estos factores permiten que Latur Koglu se destaque de los demás jugadores y gane un lugar único. Llamando la atención tanto con su actuación como con su apariencia, Latur Koglu logró lograr un éxito significativo en su carrera a pesar de su corta edad. Vayamos a los detalles de nuestras principales novedades. La bella actriz recibió grandes elogios de Turkan Zora y en este sentido. Sobre la superestrella, joven actriz, jugar bien se trata de ser un todo. Necesita la apariencia correcta, la voz correcta, la emoción correcta. Felicitaciones Asla. Siempre apoyo su ambición y su poder de lucha. Dicho. Latur Koglu dijo que estaba orgullosa de recibir un elogio tan hermoso del sultán del cine turco. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.